Se me escapa De las manos tu amor Presiento el adiós Y temo Lo que pasará Es tan fría Tu presencia mi amor Se perdió el calor Estoy empezando A extrañar Se me va la vida En pensar Y las noches En soñar Esto es un mal sueño Y quiero Despertar Se me escapa La ternura De ti No eres así No sé cómo puedes cambiar Me derrumbas El castillo de amor De un golpe mortal Tan fácil Sin titubear Y yo que te amo Yo que te amo Amor Yo que te amo 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 Te amo Te amo Yo que 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 te amo Gracias.